Félix Rodríguez Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Yo, que vivo aquí amargado, porque se me ha ido la hembra que más amo Se fue y me dejó solito, y yo aquí bebiendo, esperando mi amorcito Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ella se fue y me dejó, la gente le decía que otra tenía yo Lo dicen porque habló con la vecina, tú sabes, mami chula, que ese es tu mejor amiga Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré La guitarra que si suena lindo, suena Andrés Núñez Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ella se fue y me dejó, la gente le decía que otra tenía yo Lo dicen porque hablo con la vecina, tú sabes mami chula que ser tu mejor amiga Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ella se fue y me dejó, la gente le decía que otra tenía yo Mami, a eso no le desmente, que vas a poner loca si te lleva de la gente Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ven, morena, ven, porque hasta que no vuelva, bebiendo aquí estaré Ven, 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 morena, ven Ven, 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 morena, ven Ven, 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 morena, ven Ven, 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 morena, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Gracias por ver el video